Puerto Ventanas S.A., filial del grupo Sigdo Coopers, presentó a las autoridades su plan de medidas para la prevención del COVID-19 en las faenas de trabajo. Durante una visita al puerto de la Ceremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, María Violeta Silva, y del Capitán de Puerto Quintero, Capitán de Fragata Mario Besoain. En la presentación, el gerente general de Puerto Ventanas, Jorge Ollarse, resaltó el sólido vínculo que existe entre los trabajadores y la empresa, lo que ha permitido, dijo, implementar un vasto plan con 36 medidas, aspecto que fue corroborado por las autoridades. Es excepcional, el trabajo cercano con los trabajadores ha sido un éxito y de un compromiso total, que ha demostrado un desarrollo por implementar una serie de medidas, más de 36 medidas de prevención, las cuales en intercambio de prácticas con puertos de Latinoamérica hace una semana, más de 27 puertos fuimos destacados. Y eso es un mérito definitivamente, ¿cierto?, del ambiente y del vínculo que Puerto Ventanas ha creado y que los trabajadores han creado con la empresa. Bueno, yo quiero en primer lugar felicitar a Puerto Ventanas, a cada uno de sus trabajadores, a su gerencia, al comité paritario, a los sindicatos, porque esto es un trabajo conjunto. Tal como lo decía ahí el gerente, hemos ido aprendiendo de esta pandemia. Esto es un fenómeno nuevo y que cada uno de nosotros ha ido experimentando. Y en esto ha sido fundamental la labor que han jugado los trabajadores dando su gerencia, pero también la empresa que les ha dado el espacio para ello, para que puedan participar, puedan colaborar en la actividad de prevención. Y además el rol que están jugando hacia la ciudadanía, hacia la comunidad. La verdad es que desde la mirada de la autoridad marítima local, desde la Capitanía de Puerto, estamos muy contentos. Hemos ido acompañando el avance de todas las puestas en práctica y las marchas de todas las medidas que ha asumido Puerto Ventanas en conjunto con sus trabajadores. El secreto o el sello que ha caracterizado a esta empresa frente a esta enfermedad es que ha habido un trabajo mancomunado entre el trabajador, los comités paritarios y el equipo de dirección de Puerto Ventanas. Y esto ha permitido efectivamente implementar una serie de medidas bastante innovadoras y que hasta el momento han sido muy efectivas. Todas las medidas de protección y también, muy en especial, las medidas de resguardo también para los trabajadores que son de mayor edad y que tienen algunas enfermedades bases asociadas. Así es que desde la mirada de la autoridad marítima vamos a seguir acompañando el trabajo continuo de esta empresa y mientras las actividades marítimas lo necesitan, el trabajo portuario debe mantenerse para poder ir avanzando en la entrada y salida de los productos al país. Por su parte, los representantes de los trabajadores destacaron aspectos del trabajo mancomunado entre la empresa y los sindicatos y el comité paritario, que ha permitido llevar adelante con éxito el plan de medidas para la prevención del COVID-19. Bueno, nosotros en conjunto con Puerto Ventanas nos reunimos todos los jueves y de ahí vamos realizando mejoras en todos sentidos, o sea, tanto la sanitización que hay hoy en día acá en Puerto Ventanas, la entrega de implementos de seguridad, ya sean mascarillas, guantes, alcohol gel, y todo eso lo vamos analizando cada jueves para ir cada vez mejorando el sistema que hoy en día tenemos. Claramente nosotros como dirigentes recogimos las inquietudes de nuestros socios del sindicato y esas inquietudes se plantearon y se hicieron en una mesa de trabajo y se concretaron y se plantearon con la empresa para ir trabajándola y en este minuto ir afinándola las medidas que hoy día están implementadas para la protección de los trabajadores. Gracias.